a tener una conversación, ¿verdad?, a través de los logros maravillosos que Dios ha hecho con estas dos misioneras llamadas Raquel y la hermana Meral. Cuando vieron por ahí, por esa sierra de Mata Grande, gloria al Señor, llevando el mensaje de la palabra por loquiera, donde la gente se maravilló y le pedía que le cantaran al Señor, ¿verdad? Le cantaron las alabanzas del Señor y las almas venían llorando, gloria al Señor, a través de los cánticos que Dios ha puesto en estas dos siervas. Vamos a dejarla ahora a ella, que ella va a cantarle también a su tía Mercedes, gloria al Señor, primeramente para él y después para que ella se goce. Amén. El himno que ella va a cantar se titula El Beso de Judas. Era uno de los doce que dio a Jesús de Nazareno a predicar. Fue el hombre de confianza y de torero, que comía con el susto de mi mamá. Pero un día la traición llevó a su alma, el amor al dinero lo cegó. Y por una moneda miserable, al maestro un beso le entregó. Judas no tiene precio su manda. Ciego, porque no conoce el amor y la verdad. Llanto, de cosas tú procedes. Por esta actitud, hoy no ha vestido fiel a que estás por el amor. Cuando sea grande yo quiero Y para decirle a Cristo y llevarle a todas las que te la buenas nuevas disalmación. y llevarle a todas las que de las buenas nuevas de esta almacen. Oh Señor, guarda a todos los niños, oh que bello este reino, este reino de los cielos, de los que algún día estaremos allá, este reino de los cielos, de los que algún día estaremos allá. Oh Señor, guarda a todos los niños, oh que bello este reino, este reino de los cielos, de los que algún día estaremos allá, este reino de los cielos, de los que algún día estaremos allá. Yo quisiera que Dios te diera el poder de los milagros, para orar por los niños, oh que bello este reino, este reino de los cielos, oh que bello este reino de los cielos, oh por los cielos, o elτεreino de los cielos, de los cielos, o los cielos, o los cielos, de los cielos, oh que bello este reino de los cielos, oh que bello este reino de los cielos, y de los cielos y el reino de los cielos. Oh Señor, hacia atrás iba a ser la briega 1,2,3,4,57,2,3,4,58,5%, Dice la historia sagrada en el río de Gordán. Dice la historia sagrada en el río de Gordán. Juan Bautista, Bautista, Jesús se fue a Bautista. Juan Bautista, Bautista, Jesús se fue a Bautista. Cuando salías del agua, una paloma voló. Cuando salías del agua, una paloma voló. Era el Espíritu Santo que del cielo descebió. Era el Espíritu Santo que del cielo descebió. Aquí está, acá está llegado, la paloma del Señor. Aquí está, acá está llegado, la paloma del Señor. Borrando de lama y lama, buscando una bella flor. Borrando de lama y lama, buscando una bella flor. Si tú eres lama de Cristo, sobre ti reposarán. Si tú eres lama de Cristo, sobre ti reposarán. Aquella paloma de Cristo, sobre ti reposarán. Aquella paloma de Cristo, sobre ti reposarán. Aquella paloma de Cristo, sobre ti reposarán. Y la fronoma de Cristo, sobre ti reposarán. 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 Ya está, ya está, ya está, ya amigo mío. Ya está, ya amigo mío. Ya tú no podrás tirar. Donde quisiste, te haré pensar. Ahora te tiene que mirar. Donde quisiste, te haré pensar. Ahora te tiene que mirar. Cuatro niñitos en un banquito Iban cantando a Jesucristo El barquito se hundió Pero Cristo lo cayó a los niñitos de balcón Cuatro niñitos en un banquito Iban cantando a Jesucristo El barquito se hundió Pero Cristo lo cayó a los niñitos de balcón Por tempidado Hernando no te dejes engañar Por ahí andan diciendo que todo es igual Pero es una mentira El mismo Satanás Si no es de santidad Así lo mostrará Si no es de santidad Así lo mostrará Por ahí andan diciendo que todo es igual Pero es una mentira El mismo Satanás Si no es de santidad Así lo mostrará Si no es de santidad Así lo mostrará El mismo Satanás Si no es de santidad Así lo mostrará Por ahí andan diciendo que todo es igual Pero es una mentira El mismo Satanás Si no es de santidad Así lo mostrará Si no es de santidad Así lo mostrará Ayer miré a mi madre Llorando amadamente Y pregunté Y pregunté al instante ¿Por qué lloraba mamá? No quiso responderme Tal vez quería apuntarme La angustia que sentía ¿Por qué se fue papá? Mas yo salí al momento Al puesto de la casa Y bajo de una guerra Llorando a Dios Búscame Bendito Dios permite Que papá vuelva pronto Mi madre y mis hermanos Queremos a papá Bendito Dios permite Que papá vuelva pronto Mi madre y mis hermanos Queremos a papá Un día por la ventana Un día por la ventana Mirando hacia la calle Yo vi llegar un hombre Era algo familiar Padre abrió la puerta Fue grande su sorpresa Era mi papacito Que le besó a jugar Después que nos abrazamos Todos agradecidos Ayer la misma higuera Llorando a Dios Bendito Dios permite Bendito Dios permite Que papá vuelva pronto Mi madre y mis hermanos Queremos a papá Bendito Dios permite Que papá vuelva pronto Mi madre y mis hermanos Queremos a papá Los israelitas Le dieron siete vueltas Le dieron siete vueltas A México Los israelitas Le dieron siete vueltas A México Gloria a Dios Gritaron todos Cayeron los muros De México Gloria a Dios Gritaron todos Cayeron los muros De México La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Para perdonar La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Para perdonar Los israelitas Le dieron siete vueltas Dieron siete vueltas A Jericó, los tirajelistas le dieron que te vuelvas, que te vuelvas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. La San Jesucristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La San Jesucristo tiene poder para perdonar. La San Jesucristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La San Jesucristo tiene poder para perdonar. Música Las dos misioneras, Raquel y Meral, están aquí alabando y glorificando a Dios Con el propósito de mandar esta cinta a la misionera Mercedes Pinal, mi hermana dos veces, a los Estados Unidos El Señor estaban bendiciendo en gran manera estas dos misioneras Ellas cantan para la gloria de Dios La hermana Ramona y la hermana Lolita acaban de regresar con estas dos misioneras pequeñitas Y cuentan maravillas que Dios hizo en la sierra de Loma Prieta Donde pocos misioneros penetran a llevar el mensaje de la palabra de Dios La gloria es de Dios Porque Él solo la merece Y el Señor las cuidó en aquel lugar Tuvieron por allá unos 8, 10 días Y 11 días Y el Señor se glorificó Y las niñas llegaron sana y salva El Señor estuvo con ellas La gloria es de Él Amén Amén Para la gloria de Dios Yo le voy a poner Y va el sur caminando Sobre las aguas del mar Y va el sur caminando Sobre las aguas del mar Ven yo le digo Ven yo le digo Ven yo le digo Ven yo le digo Ven Esta pelu caminaba La duda le visitó Esta pelu caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro como brava al Señor Y ahora vemos a Pedro como brava al Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Y va Jesús caminando sobre las aguas del mar Y va Jesús caminando sobre las aguas del mar Pedro le digo voy, Jesús le dijo ven Pedro le digo voy, Jesús le dijo ven Y está Pedro caminaba, la duda le visitó Y está Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora ven los da pedro como clama al Señor Y ahora ven los da pedro como clama al Señor ¡Dame el nuestro! ¡Dame el que perecho! ¡Dame el nuestro! ¡Dame el que perecho! ¡Hombre poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre poca fe! 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 Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande, estuvo muy encontrado. ¿Por qué no leí tocando a la palabra de Dios? ¿Por qué no leí tocando a la palabra de Dios? Cada día me siento más feliz, cada día me siento más feliz. Porque yo sé que mi gente no está conmigo, ha prometido no dejarme la prisión. Porque yo sé que mi gente no está conmigo, ha prometido no dejarme la prisión. Tú no estás dorando, me la enseñó de ti, si me defienden contigo hasta fin. Tú no estás dorando, me la enseñó de ti, si me defienden contigo hasta fin. Cada día me siento más feliz, cada día me siento más feliz. Porque yo sé que mi gente no está conmigo, ha prometido no dejarme la prisión. Porque yo sé que mi gente no está conmigo, ha prometido no dejarme la prisión. Tú no estás dorando, me la enseñó de ti, si me defienden contigo hasta fin. Tú no estás dorando, me la enseñó de ti, si me defienden contigo hasta fin. Cualquiera me dedicaré, con nueva anelio. Cualquiera me predicaré, con nueva anelio. Ya que fuera un anel, que alabas del cielo. Ya que fuera un anel, que alabas del cielo. Maldito es, maldito es, maldito es, maldito es, y te enseñó. A temae, a temae, a temae, a temae, y te enseñó. Maldito es, maldito es, maldito es. Maldito es, 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 mal Si yo a ver le he buscado, Jesús me ha rescatado Estando bien tiniebla, tiniebla de pecado Si yo a ver le he buscado, Jesús me ha rescatado Ahora le de Dios grito, aleluya a mi Cristo Jesús Cristo tu vive para siempre Ahora le de Dios grito, aleluya a mi Cristo Jesús Cristo tu vive para siempre Es tu nueva alegría, amor y libertad Que transformo mi alma, te conoce en verdad Estando bien tiniebla, tiniebla de pecado Si yo a ver le he buscado, Jesús me ha rescatado Estando bien tiniebla, tiniebla de pecado Si yo a ver le he buscado, Jesús me ha rescatado Ahora le de Dios grito, aleluya a mi Cristo Jesús Cristo tu vive para siempre Ahora le de Dios grito, aleluya a mi Cristo Jesús Cristo tu vive para siempre Hoy me voy a inventar a la capa de mi Dios Hoy me aprenderé a la capa de mi Dios El amor de mi Jesús, tu no debes de pasar Porque allí yo aprenderé Yo quiero saludarte, en la domínica 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 Con su bella de leche a levantar Rolosar, aquí a qué coco Pueblosar, ahí te reunirá Tu pueblo Ay, yo quiero escuchar Tu voz cuando me diga Tu voz cuando me diga Ay, yo quiero escuchar Tu voz cuando me diga Ay, yo quiero escuchar Cuenta, Señor Que se ha levantado Rolosar, aquella que compró A peso de sangre preciosa Tan elevada Te reunirá Su pueblo Y yo quiero estar para escuchar Tu voz cuando me diga Me, me, servo Ay, yo quiero estar para escuchar Tu voz cuando me diga Me, me, servo Un brazo humilde se abrió En la trágica cruz de Calvario El dolor de los clavos sufrieron Y la cruz con tu sangre bañaron Para dar salvación a este mundo pecador Y liberarnos de mal que vendrá Para dar salvación a este mundo pecador Y liberarnos de mal que vendrá Un brazo humilde se abrió Un brazo humilde se abrieron En la trágica cruz de Calvario El dolor de los clavos sufrieron Y la cruz con tu sangre bañaron Para dar salvación a este mundo pecador Para dar salvación a este mundo pecador Y liberarnos del mal que vendrá Para darle salvación a este mundo pecador Y liberarnos del mal que vendrá La edad de estas dos misioneras del Señor Que ya cantan y alaban al Señor Es la de Merali, cuatro, y Raquel, cinco Y ya a esta cierta edad que tienen estas niñas Pues predican y cantan y alaban al Señor Esperando que la hermana Mercedes ¿Verdad? Cuando escuche estas voces de estas niñas Gloria al Señor Pues se goce y se ría sola Y le dé gloria a Dios por todo